Os presento al compañero ideal de los viajes seguros, Junior Fix. Dispone de un respaldo ajustable y del sistema Aesofix. Junior Fix también tiene un reposacabezas ajustable, blando y cómodo. La amplia protección lateral protege la cabeza y los hombros del niño. Y en un asiento como este siempre va a estar cómodo. Si aparece una mancha, la funda se puede quitar y lavar con facilidad. Bien, viajero, nos colocamos. Ahora el arnés de seguridad. Se fijan rápidamente y gracias a las guías que indican por dónde estirar los cinturones. ¿Estás cómodo? Genial, salimos a conquistar el mundo.